Ella es como una hechicera, me ha robado el corazón Pa' que ya ninguna quiera, me ha lanzado mal de amor Me pasé la noche entera, dentro de su habitación Siempre lo hace a su manera, lo hace como la mejor Ella me baila, se vuelve loca, quiere cargarme, morder mi boca Yo estoy mirando como le botas, tan bonita que duele, duele Como me lo hace, me tiene loco, quiere que acabe y empeza el otro Dice que tiene el corazón roto, por eso no me quiere, quiere, quiere Baby, me doy cuenta que te amo, que no sé lo que hago sin ti Yo sé que no cuantos te aplauden, pero me prefieres a mí Baby, me doy cuenta que te amo, que no sé lo que hago sin ti Yo sé que no cuantos te aplauden, pero me prefieres a mí Yo sé que no cuantos te aplauden, pero me prefieres a mí Cosas de familia no las tienes que escuchar Lo que a poco es lo que a poco y yo soy la mamá No es secreto, es solo con quien puedas confiar Más te vale, no rompes la muerte Es algo que me refieres a mí Yo sé que sí hay que Animada y Norma Seamando dealtoria Aquí ya está, bueno, un gato. Tengo que leyendo una vez Debido pero puede que te amo Se humming a ti Sí, 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 sí Algo, tu. Mira, tú, yo sabes si tienes una pilla Disculpa, yo sé qué hacer No, you got problems, but it's not fitting Mi amigo nuevo, mi maría Tú me dejaste caer Pero ella me dejó Llamaré tu cabrón Pero ella me dejó Tú me dejaste caer Pero ella me dejó Llamaré tu cabrón Pero ella me dejó Pero ella me dejó Pero ella me dejó Me mandaste, abusaste, vacilaste Ella me revivió Me dejaste, te burbaste Ahora es tarde, ella me dejó Limpió mis heridas a tiempo Salgo de mi sufrimiento Por más que me llore no pienso Recuerda con esa nena que me dice Si te quiero Llora, nena, llora, llora Viste más como son las cosas Llora, nena, llora, llora La que juega se queda sola Llora, nena, llora, llora La que juega se queda sola Llora, nena, llora, llora Y ese cuento no pase Te quise maquiar El mismo cielo Fuera mi vida, ma Te quise maquiar la estrella La que juega se queda sola La que juega se queda sola La que juega se queda sola 5, 4, 3, 2, 1 Sparky Level Up Level Up Level Up All this on me so yummy All this sauce so yummy No you want this yummy, yummy all in your tummy Them old mistakes are gone, I won't do them no more That's whole news, that's news, I done did that before I turned nothing to something, my comeback on 100 Let's talk it, more action, you just gon' CC coming I just keep elevating, no losses, just upgrading My lessons, made blessings, I turned that into money They gotta never settle, this view is so much better I'm chillin', I'm winnin', like on another level Oh, you can talk all you want See me as a parade of, nothing I was afraid of And I can have it all Five, four, three, two, one Level up, level up, level up, level up, level up Level up, level up, level up, level up, level up, level up All this on me so yummy, all this out so yummy No you want this yummy, yummy all in your tummy That's all, great, good, 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 good Thank you, Angela How are you going, public? Good, 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 good